Tengo el honor de comentarles que esta dependencia apadrina una escuela desde el año 2000 aproximadamente, la escuela número 837, ubicada en Barrio Belén. Es una escuela que cuenta con aproximadamente 150 chicos y este 20 de junio los chicos de cuarto grado, aproximadamente unos 28, prometieron la bandera. Nosotros tuvimos la suerte de apoyarlos y estar presentes con nuestra bandera institucional acompañando a la promesa que hicieron los chicos. En ellos esto provoca un acercamiento, se notan muy contentos, muy interesados en el uniforme, en el accionar del personal. Todos los años, el 20 de junio, hacemos esta promesa de lealtad con la presencia de abanderados y escolta de la Policía Federal. Para nosotros es un honor y un orgullo contar con la presencia de la Policía Federal porque ellos son padrinos del acto protocolar del día de la promesa de lealtad a la bandera. Esto ya está institucionalizado. Así que agradecemos el apoyo de ellos, el aporte, la presencia, que son un ejemplo para nuestros niños en este rincón de la República Argentina. Lo importante acá es que la escuela no esté sola. La escuela sola no puede transitar. Necesita de la familia y también de otras instituciones. Y agradezco, sí, a la institución que nos brinda ejemplos muy importantes para que los chicos puedan seguir en este tiempo tan difícil donde por ahí no conseguimos buenos ejemplos a seguir en nuestro país. Nosotros, particularmente, este 20 de junio le hicimos entrega de una medalla conmemorativa a todos los chicos que prometieron. Y también se les acercó guardapolvos, se les acercaron distintos elementos de donación como zapatillas, alimentos no perecederos. Desde ya los directivos de la escuela siempre muy agradecidos con esta dependencia, igual que nosotros. Con esto nosotros nos acercamos a la sociedad y la sociedad ve que atrás de cada uniforme hay una persona de los cuales ellos están muy interesados. En parte, muchas veces me comenta la directora que nosotros ellos nos tienen como guías, como guías de buenas personas en la calle. Y eso a nosotros nos enorgullece muchísimo. Yo siempre se lo retransmito al personal y trato de que me acompañen en estas gestiones porque no solamente el personal está abocado a un servicio, sino que también acompaña a la sociedad y es una forma de insertarse. Yo creo que fue algo muy emotivo lo que se hizo, así que estoy muy contento y quería compartirlo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.